mis amigos de facebook yo necesito algún medicamento esta gente están llenas de tienen muchas cavios la niña mira cómo tiene las piernas algún medicamento de cavios y mira él cómo está mira ponte de palo para esta familia de aquí de vanes del barrio los perros llegando cuando tú vas en cano 4 mira el niño cómo está mierda yo necesito algún medicamento que ustedes me puedan donar para esta familia mira la madre y la abuela los brazos también ellos tienen nada el niño chiquito también mira el niño cómo está voy a tener que quitarle el flash para que se pueda ver bien mire cómo está bajo los brazos mira cómo está esta familia yo necesito permetrina por favor alguien que me ayude para esta familia de cano 4 todos tienen en peti o rash no sé cómo llamarla esto mira el niño cómo se está rascando yo necesito algún medicamento para esta familia mira él también a ver a ver a ver a ver mira mira cómo está esta familia cuánto hace que ustedes están así hace cuánto hace como como 10 o 15 días más más 10 o 15 días que están así mira mira cómo está mira la niña pero mira pero en la cabeza también mira lo que tiene en la cabeza pero 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 eso eso tiene eso eso no lo han ido a ver el médico el médico ya el médico la vio pero dice que no no hay pero que pero tiene todo este animal y bicho ahí